Gracias. Hello? Yes, ma'am. Hello? Yes, ma'am. I'm on the floor. Yes, ma'am. I'm on the floor. ¿Qué pasa? ¿Yes, ma'am? ¿Yes, ma'am? ¿Lo? ¿Yes, ma'am? ¿Yes, ma'am? ¿Hello? ¿Yes, ma'am? ¿Halo? ¿Only 37? ¿Halo, ma'am? ¿Halo, ma'am? ¿There was some place about Lenin Tejaini? ¿Halo, ma'am? ¿Halo, ma'am? So, we discussed the factors which influence the thermal penetration of drug in that physico-chemical factor. ok let's see if the point is the partition coefficient ok partition coefficient partition coefficient is important to in establishing the flux of the drugs to the starting partition coefficient partition coefficient is a constant as part partition coefficient y 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 concentration gradients across the start of color for someone to increase the solubility of that first solvent and to produce the saturated solution and minimize the concentration of gradient across the region the 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 y 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 Okay, es que el valor de la carga de las otras características que se deals con fondos de la carga del sencumbre, ¿Cuál es la compleja de formación? Temperatura. Aguante pH maintained. ¿Cuál es la información? � Looking molecular size and shape. La información es la función bạn. ¿GoMichael size and shape? ¿Cuál es la cosa you realize? Actividad exercising ingredientes. ¿Absorption alebo Rivera es renovableblamente y al océan Cost Barbados Inversely related? Inversely and directly. Inversely proportional or directly proportional. ¿Qué diferencia hay? Directly, increase. Inversely? Decrease. Inversely related to the molecular weight. ¿Qué pasa? Absorption. ¿Qué pasa? Decrease. ¿Qué pasa? Decrease. ¿Qué pasa el de la madera? Decrease. ¿Qué pasa? Decrease. Estaba crease. Inversely proportional, además de la madera en lo que puede decirle. si indígena si indígenas no el y 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 Gracias. Emectants are the agent which absorb the moisture from surrounding and keep the product fade. Emectants are the agent which absorb the moisture from surrounding, surrounding environment and keep the product wet. 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 Ulcer. Dry. Resort. Zero. Weight. Let's try the example. Propylene. Propylene. P-R-O-P-Y-L-E-N-E. Propylene glycol. G-E-L-Y-C-O-L. Propylene glycol. Glycerol. G-E-L-Y-C-E-R-O-L. Glycerol. Sorbitol solution. S-O-R-B-I-C-O-L. Sorbitol solution. Okay. E-K-A-Z-A-L-E-H-U-M-E-T-O-M. Perfume. Perfume. You can use kind of method with a method. Mask. The unpleasant. Odor. unpleasant, unwanted odor. Ok. Ahora vamos a ver el ejemplo de rose oil. Rose oil. Lemon oil. Lavender oil. L-A-P-E-N-D-E-R. L-A-P-E-N-D-E-R. Lavender oil. Almond oil. A-L-M-O-N-D. 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 Almond oil. Ok. Yika es percuser. Ok. Almond oil. A-L-A-P-E-S-T-B-E-S-M-A-R-E-S-M-A-R-E-S-M-A-R-E-S-M-A-R-E-S-M-A-R-E-S-M-A-R-E-S-M-A-R-E-S-M-A-R-E-S. Chileti Из-Asia. Complex for this new project. Let's see. ¿Más, tío, malo acá? ¿Más, tío? ¿Más, tío? Search Longpong Dai ¿Dais? ¿Cuál es? ¿Cierto? colega seleccion a y 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 x y y y y y y y y Synthetic Polymer Geling Agencia Use to increase the viscosity of dispersion in semi-solid formulation Viscosity increase Geling Agencia Haz un cara, dale. Dale, que estuvo. Sous-titrage ST' 501. 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 en este caso como un pediño. En este caso, este es el investigación del anomalía de los pulos y desastros, está listo para la lista. ¿Pues estamos listo a la lista? Ahora, la lista de 10 puntos delanos en este caso, sí y y sí 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 y 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 ¡Suscríbete! Present, ma'am. Role no. 4. 4. 4. Role no. 4. Absent. Present, ma'am. Role no. 5. Present. 6. 7. Present, ma'am. Present, ma'am. 9. Present, ma'am. 10. 11. Present, ma'am. Role no. 12. Present, ma'am. Present, ma'am. 13. 14. Present, ma'am. 15. Present, ma'am. 15. Present, ma'am. Present, ma'am. 17. 17. Role no. 17. Role no. 17. 18. Present, ma'am. 19. Present, ma'am. 20. Role no. 20. Role no. 20. Role no. 20. Absent. 21. 22. Role no. 22. Role no. 22. 23. Role no. 23. 23. Deodhat sir. Patil. Ma'am. Unmute sir. Ma'am. Unmute sir. Rani present, ma'am. Unmute sir. Ma'am. Unmute sir. Ma'am. Hello ma'am. Deodhat sir. Gunda present, ma'am. Unmute sir. Unmute sir. Who is speaking? 24. 24. 24. 24. 27. 27. 27. 27. Present ma'am. 29. Present ma'am. Present ma'am. 30, present ma'am, 31, 32, present ma'am, 32, 33, present ma'am, 34, 35, present ma'am, 36, present ma'am, 37, present ma'am, 38, present, 39, present, 40, present ma'am, 40, 41, present ma'am, 42, 42, 43, present ma'am, 42, 42, present ma'am, 43, present ma'am, 44, present ma'am, 45, 46, present ma'am, 47, present ma'am, 48, present ma'am, 48, present ma'am, 49, 50, present ma'am, 51, roll number 50, 51, present ma'am, 52, 53, 54, 55, 56, roll number 56, 56, 57, present ma'am, 58, 59, present ma'am, 59, present ma'am, 50, 60, 60, 60, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 62, 63, 63, 63, present ma'am, 64, 64, 64, present ma'am, 65 Present, ma'am 66 Present, ma'am 67 Present, ma'am 67 Present, ma'am 68 Present 68 Present 69 69 69 A'am A'am Centro number 4 17 20 24 27 42 45 56 And 61 ੰ ੯ੰੰੰੰੰੰੰੰੰੰੰੰੰੰੰੰੰੰੰੰ �?! ੱੰੰੰੰੰੰੰੰੰ ੰੰੰੰੰੰ ੋ ੋહ 1 ન ન ન ન શહંর વસલདཁॼ ¡Ah!